Es una exhibición para mí, es una exhibición en mi propia ciudad, ¿no? Es especial. En mi proyecto se titula Prioridad Absoluta y trata sobre el artículo 135 que se reformó. A mí me causó cierto espanto ver hacia dónde iban las cosas y parece ser que ahora están intentando recular un poco en ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Y pues me alegra. Y bueno, yo pues di mi opinión porque no es más que eso, ¿no? Para mí el trabajo de un artista es como poner cuestiones sobre la mesa. O sea, no dar certezas sobre nada ni respuestas, pero sí poner problemas sobre la mesa para que reflexionemos un poco sobre ello. Y bueno, pues esa es mi reflexión sobre... ¿Sí, quién es? Bueno, es que hay muchas ferias ahora y muchas cosas en Madrid, hay mucha actividad y... A lo mejor he vendido algo. Bueno, pues nada, eso no quiero extenderme más que somos muchos y bueno, he presentado también otra cosa con unos billetes que vienen con frases escritas por banqueros, escritores, filósofos, humoristas, un poco pues sobre la banca, una reflexión y están ahí. Y si queréis coger, que nos vean y os podéis coger. Siguiente, pues por orden. Bueno, como Eduardo Hurtado no está presente hoy aquí en la inauguración, sí que le gustaría dar algunos detalles sobre su obra. Ok, el trabajo de Eduardo Hurtado, puedes ver aquí el video y este pose, standing aquí. It is about inner conflict, and haunting, and it is telling about the inner conflicts you have, about anxiousity, and you can see here that he is like torturing himself. Like many people torture themselves daily with questions, because they have problems that they cannot solve, and he is showing this very much in a physical way. La obra de Eduardo se compone de un video y de esta pieza escultórica que juntos forman una instalación, y nos habla de los conflictos interiores que tienen algunas personas con el tema de la ansiedad, se torturan a ellos mismos, incluso físicamente. Yes, that's about what I can tell you, because you find in the back also a kind of poem where you can really get an idea what it is about, what his idea is. Ok, now I pass to Amair.